Jesús resucitó Y durante cuarenta días estuvo el resucitado citando las escrituras que del Mesías hablaron Decían que él moriría y a la muerte vencería Después de pasar tres días de aquel trago tan amargo Y este viejo bautista, el abuelo sumergía Pero con su santo juego, el abuelo nos bautizaría Y hombres de carne y hueso de bodas eran llenados Para transformar el mundo y los amamos de sus pecados Conviene que yo me vaya No sé por qué se santo cuando el espíritu llegue Me recordará cantando Y el sueño de su cuerpo Y el sueño de su cuerpo Echa en su memoria todo lo que el Señor hizo Y ante tu hermoso por serpiente cambiando En ese mismo momento Ante mi ojos pasmados Escolino en una luna Hacia el cielo que llevaba Y los ángeles bajaron Y los ángeles bajaron diciéndoles Campesinos El sueño de su cuerpo Lo que se hizo No sé por qué se sabe ¡No sé por qué se sabe